En este vídeo os traigo un unboxing de lo que creo que es una galleta Así que César, un suscriptor, creo que te va a dar un poco de hambre Vamos a ver si es, si no me equivoco Por el tacto, creo que es, pero no se segura A ver Sí, efectivamente es un llavero de una galleta Lego Ya habéis visto la galleta en el canal, pero os voy a enseñar como es esto en llavero Bueno, como podéis observar, tiene todos los detalles Las cejas, los ojos, la boca, aquí las franjas con los botoncitos Y bueno, las patas igual, se mueve, como los Legos Los brazos, lo mismo Mira, se le puede rotar la mano Así Y tiene aquí el aplique del tornillo del llavero Para que lo podamos llevar y portar Es pequeñito, es muy simple, es barato Y me apetecía enseñaros algo así Para que deis cualquier regalo Un presente a quien queráis O incluso para vosotros mismos Y que sepáis que lo hay Pues de la galleta de personajes de Disney De Star Wars De también De Legos antiguos De los que ya había De muchísimos personajes Los tenéis Y bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo Así tan cortito Como veis aquí Todo para encajar las piezas Que le deis a like Si ha sido así Favoritos os ha gustado mucho Compartidlo con vuestros amigos y enemigos De las distintas redes sociales Y suscribíos Porque toda la semana subo uno O varios vídeos relacionados con gadgets Tecnologías, temas operativos Vídeos random Y todo aquello que me vais pidiendo Y yo puedo ir haciendo Muchas gracias por ver el vídeo Y chao ¡Suscríbete al canal!